Tenemos hoy dos terneras que sobresalen del grupo, dos terneras realmente con muy buenas estructuras, con muy buenas estructuras lecheras, con muchísimo carácter lechero y con muchísima clase. Son hoy pocas las diferencias que se llevan las primeras horas y se vuelven. Con un poco la ternera negra en primera posición, por ser hoy una ternera que nos muestra un poco más de apariencia general en el camino de Orso Bumbá. Una ternera mejor mirada en toda su línea de Orso Bumbá. Mejor mirada de la cruz, con el dorso, con un dorso un poco más fuerte y con un poco más de... Hoy nos muestra una mejor apariencia general en el lobo, así como también una mejor posición de los esquiones. Pero sobre todo hoy tenemos a la ternera colocada en segunda posición. Es una ternera con una extraordinaria estructura lechera, con muchísimo carácter lechero, que ha gustado mucho. Pero hoy nos muestra una excesiva fortaleza algo que hace que va en curva un poco, que hace las dos esquiones. Repito, pocas las diferencias, pero sobre todo primera sobre segunda, con esta mejor apariencia en la línea de Orso Bumbá, así como también una mejor movilidad en sus patas posteriores y una mejor curvatura más general que las patas posteriores. Una vista bateral un poco más deseable. Segunda sobre tercera, hoy para mí es una posición fácil, una ternera con muchísimo más deseable. Así como también nos muestra una mejor exclusividad en la raza, a nivel de la cabeza, del cuero, del costillar anterior como posterior, así como tener un efecto mucho más vivaz que la ternera colocada en tercera posición, aunque sea una ternera más grande y más desarrollada. Es una sobre cuartas, la ternera hoy más larga, más fuerte, mejor desarrollada, por un ternera más deseable y por un costillar también, más deseable, si como una capacidad de gestión, hoy más deseable que la población en cuarta posición. Cuarta sobre quinta, son pequeñas las diferencias, sobre todo porque una mejor fortaleza en el toro, en el tórax, una mejor fortaleza en las escápulas, así como también un costillar en forma más deseable. Y la ternera colocada en la quinta posición, la ternera muy lechera, muy atribuosa y sobre todo con muy buenas patas. Un fuerte aplauso, de hecho, a veces por estar en ese asunto. Gracias. 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 Gracias.